Noche de Paz Libra en cánticos llenos de amor Dulces cánticos al Redentor Que esta noche nació Y es más hermoso que el sol Noche de Paz Noche de Amor Despertar Que en Belén De María un rosa floreció Y el portal se ilumina en su honor Adorar al Señor Porque es el Hijo de Dios ¡Eso! ¡Vamos a cantarle! ¡Vamos a cantarle bien a mi hijo! ¡El niño Jesús va a nacer en nuestro pueblo! ¡Feliz Navidad! ¡Vamos! Pues vamos a cantarle bien a mi hijo, ¿verdad? ¡Claro que sí! ¡Sí o no! ¡Sí! ¿De qué no? Me parece que la Navidad se estrema en todo el mundo ¿Y por qué no tan bien dentro del mar? Si los animalitos del mar y los gente quieren cantarle al niño Jesús, vamos a cantarle al niño, ¿verdad? A ver, este chaval es el primero de primaria, suban a cantarle al niño Jesús. El polo del mar es una estrella, anuncia la Navidad, de adorar al niño vienen los habitantes del mar. El polo del mar es un parco hundido, preparado en un portal, con pelas y caracolas, las ponchas sin cobrar. En el polo del mar, todo el agua es azul, en el subuna de sal, han nacido Jesús, caballos de mar. ¡Canta la Navidad! ¡Canta el mundo en el cielo, la tierra y el mar! ¡Canta el mundo en el cielo, la tierra y el mar! ¡Canta el mundo en el cielo, la tierra y el mar! ¡Canta el mundo en el cielo, el mar! ¡Canta el mundo en el cielo, la tierra y el mar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 La trampa nos daba la cuna, para ver al niño en la cuna Al niño de quien nacido, que nació en la noche buena Y el delente es un portal, que si de la trampa nos daba la una Que si de la trampa nos daba las dos, que si de la trampa nos daba las tres La Virgen María y el niño Manuel Hubo patrón que subieron, que el niño quería leche Hubo patrón que subieron, que el niño quería leche Hubo patrón que venió a las cabritas veinte veces Hubo patrón que venió a las cabritas veinte veces La trampa nos daba las dos, para ver al niño de Dios Al niño recién nacido, que nació en la noche buena Y el delente es un portal, que si de la trampa nos daba la una Que si de la trampa nos daba las dos, que si de la trampa nos daba las tres La Virgen María y el niño Manuel Los patrón que subieron, que el niño estaba en su pueblo Los patrón que subieron, que el niño estaba en su pueblo Un patrón que subieron, cuatro o cinco se encorremos Un patrón que subieron, cuatro o cinco se encorremos La trampa nos daba las tres, para ver al niño Manuel Al niño recién nacido, que nació en la noche buena Y el delente es un portal, que si de la trampa nos daba la una Que si de la trampa nos daba las dos, que si de la trampa nos daba las tres La Virgen María y el niño Manuel Los patrón que subieron, que el niño tenía fuerza Hubo un patrón que subieron, que el niño tenía fuerza Hubo un patrón que rompió, diez paredes panderetas Hubo un patrón que rompió, diez paredes panderetas Que si de la trampa nos daba las tres, para ver al niño en la cuna ¡Feliz Navidad! 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 Dicen que ha nacido, el pobre portal, un precioso niño, que nos va a salvar ¡Feliz Navidad! 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 Señora María, Señor San José, guídate este niño que nace en Belén. Yo quiero gozar de tanta alegría. Señor San José, Señor San José, Señora María, Señor San José, Señor San José, Señora María. Todos nos gozamos esta Navidad porque el dulce niño nos quiere agraviar. Que el huevo más grande no nos puede dar. Nos ama y amamos, nos ama y amamos. Que felicidad, nos ama y amamos, nos ama y amamos. Que felicidad, Señora María, Señor San José, guídate este niño que nace en Belén. Yo quiero gozar de tanta alegría. Señor San José, Señor San José, Señora María, Señor San José, Señor San José, Señora María, ¡Feliz Navidad! Oye, mi niño Jesús ha nacido, la de aquel en mil colores, ha llegado a los pastores para adorar al niño. La Virgen está muy contenta, los griles de la Antelioquiente, la Virgen está en el cielo que nos ha guiado. Y un que un fin, soplena el cielo, es Hijo de Dios, el que ha venido, el que ha venido. el que ha venido. ¡Qué bonito está Jesús esta mañana! ¡Qué bonito sus ojitos de esperanza! ¡Qué bonito es el mensaje que nos manda! ¡Tenerle contigo! ¡Tenerle contigo! ¡Qué bonito escribir con su llevada! ¡Qué bonito el amor que nos levada! ¡Qué bonito es entender que nada falta! ¡Qué bonito es el mensaje que nos manda! 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 buscamos de cantar canciones, hay una piedra en el cielo que ilumina a todos. Y un bien fin, sonríe en el cielo, el sismo de Dios, el que ha venido, oh, el que ha venido. ¡Qué bonito está Jesús esta mañana! ¡Qué bonito sus ojitos de esperanza! ¡Qué bonito es el mensaje que nos manda tenerle conmigo, tenerle conmigo! ¡Qué bonito es vivir con su llegada! ¡Qué bonito es el amor que nos prepara! ¡Qué bonito es entender que nada falta estando contigo, estando contigo! Estando contigo, estando contigo, qué bonito es estar con el que nos ama. Estando contigo, estando contigo, qué bonito es entender que nada nos falta, qué bonito. ¡Feliz Navidad! Llegaste a este mundo dándonos tu corazón, y en el cielo ya celebran que ha nacido el niño Dios. Cantaremos en adviento, que eras tú la ilusión que llevamos dentro y veas cómo ha llegado el Salvador. Si el primito Dios ha llegado a la cuna, si en Belén ya anuncia el ángel que ha nacido nuestro Creador. Si en las calles ya procuran, adornando todo con mucha dulzura, el mejor que no es posible darle amor. Si la entrega del oriente dirige a los magos hasta allá, si hay familias que se juntan y se quieren siempre de verdad. Si los pobres castornillos, o te tienen todo al recién nacido, cuentan junto a los niños de mi edad. Llegaste a este mundo dándonos tu corazón, y en el cielo ya celebran que ha nacido el niño Dios. Cantaremos en adviento, que eras tú la ilusión que llevamos dentro y verás cómo ha llegado el Salvador. Y verás cómo ha llegado Navidad. Si quieres que no Navidad solo sean las luces, vaya tú. Si piensas que en tantos regalos esconde la magia de la Navidad, si crees que tu nacimiento es tan solo un pedazo de decoración, entonces te digo lo siento, no te has enterado tan bien como yo. Si quieres que la Navidad se lleve una copa de chapán, si vives el año con prisa y solo estos días quieres ayudar, Si ese vestido tan caro que aún no has estrenado te da la ilusión, entonces te digo lo siento, no te has enterado tan bien como yo. Ven y escucha esto, ha nacido Dios, ven y escucha esto, ha nacido Dios. Ven y escucha esto, ha nacido Dios, ven y escucha esto, ha nacido Dios. 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 Y yo miré hacia el cielo, aquella luz atrajo mi mirada, que era una estrella que a mí me llamaba. Y caminé hacia donde me guiaba, algo importante a mí me esperaba, yo lo sentía dentro de mi alma. La luz me llevó hasta Belén, dentro de un pesebre te encontré, al calor de la muda y el puente, la Virgen María y San José. Y me miraste a mí, cambiaste mi vida y te convertiste en mi nuevo amigo, mi mejor amigo. Si me preguntan por ti, diré que has nacido, diré que has venido a cambiar el destino, te quiero conmigo. Te loco, me dirás, el mundo, la fina, todo parece distinto. Te sigo, me dirás, el nuestro camino para alcanzar tu cariño, eres mi mejor amigo. La luz me llevó hasta Belén, dentro de un pesebre te encontré, al calor de la muda y el puente. La Virgen María y San José, y me miraste a mí, cambiaste mi vida y te convertiste en mi nuevo amigo, mi mejor amigo. Si me preguntan por ti, diré que has nacido, diré que has venido a cambiar el destino, te quiero conmigo. Te sigo, me dirás, el mundo, te agirá, todo parece distinto. Te sigo, me dirías, el nuestro camino para alcanzar tu cariño, eres mi mejor amigo. Mi vida entera, te daré, mi niño Jesús. Mi niño Jesús. Mi mejor amigo, mi mejor amigo, si me preguntan por ti. Si me preguntan por ti, diré que has nacido, diré que has venido a cambiar el destino, te quiero conmigo. Te sigo, me dirás, el nuestro camino para alcanzar tu cariño, eres mi mejor amigo. Mi bien, creas, la terapia de mi niño Jesús. ¡Feliz Navidad! ¡Date prisa que nos vamos a Belén! ¡Con María que es un niño va a nacer! ¡Y quiero estar en el portal, en el camino, verdad y vida! ¡Si quieres, vamos juntos a cuidarte! ¡Los castores y los reyes quieren verle! ¡No me puedo imaginar que por amor nos dará su vida! ¡Y el cielo! ¡Vamos a cantar alegría y paz que hoy es Navidad! ¡Cuánto nos amó nuestro Salvador! ¡Quiero ir a adorar y decirle que es la luz que me ilumina! ¡Y es lo más importante en estos días! ¡Déjame que esté con él, con María y con José! ¡A adorarle! ¡Viva tierra todos quieren adorarle! ¡Ve alta también quiere acompañarle! ¡Manteniendo los oídos muy atentos! ¡Nos enseña a ser felices y a querer a los demás! Si te fijas en San Diego el tiempo, le pegamos un trabajo y me te quiero Jesús se necesita muchos besos, es mi amigo y Dios me lo que yo quiero Ha llegado la Navidad, es momento para soñar, todos juntos al celebrar Y a mi mano un poquitiquito más, vamos a cantar alegría y paz que hoy es Navidad Cuando nos amó nuestro Salvador quiero ir a adorar Y decirle que es la luz que me ilumina y es lo más importante en estos días Déjame que esté con él, con María y con José Adorarle, que hoy tierra a todos quiere adorarle Pero Alta también quiere acompañarle Manteniendo los oídos muy atentos, nos enseña a ser felices y a querer a los demás Vamos a cantar alegría y paz que hoy es Navidad Cuando nos amó nuestro Salvador quiero ir a adorar Y decirle que es la luz que me ilumina y es lo más importante en estos días Déjame que esté con él, con María y con José Adorarle, que hoy tierra a todos quieren adorarle Pero Alta también quiere acompañarle Manteniendo los oídos muy atentos, nos enseña a ser felices y a querer a los demás ¡Feliz Navidad! Fijaros, fijaros que es el equipo más grande Que lo han hecho a capela Porque cuando no hay música, se trata de la falla Cuando hay música, todo lo ha pasado Pero el fallo de haber hecho es uno de los verdaderos campeones O sea, a capela Precioso Listo Ya Si, silencio, silencio Bueno, escuchadlo a la falla No, 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 no La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo